hola amigos bienvenidos para atrás al canal pues como pueden ver esta es la taza que les voy a enseñar cómo la hice es que si quieren ver todo lo que tienen que hacer es seguir viendo pero antes de comenzar los invito a que se escriben y que me den like si les gusta esta clase de contenido pero así a continuar con el vídeo bueno chicas esta es la taza con la que voy a estar trabajando es no dice de cuántas onzas es pero como pueden ver ya le puse aquí la cinta adhesiva para marcar donde le voy a poner el brillito y lo primero que hice fue limpiarla con alcohol que es este de aquí y ahora la voy a poner el hipoxy y ahora con mi brocha de silicona voy a estar agarrando el hipoxy y poniendo una capa ligera delgadita para poder poner el glitter y voy a entapizar toda la parte de abajo como pueden ver aquí y ya que está mi vaso listo ahora voy a agarrar mi color dorado que es este de aquí y es un color finito y es lo que voy a usar para ponerlo todo donde le puse el hipoxy y no se les olvide ponerle el glitter también en la parte de abajo y ya que están satisfechos con que ya taparon todo con glitter ahora sí le pueden quitar la cinta adhesiva y ahora después de dejarlo secar por unas tres horas lo voy a sellar el glitter con una capa de hipoxy y es lo que estoy haciendo aquí ahorita y eso que tengo en el dedo es simplemente como un guante así es que lo que estoy haciendo ahorita sellando el glitter con la primera capa de hipoxy después de haber sellado el glitter bien bien lo puse a reposar por unas tres a cuatro horas y volví a repetir el proceso dos veces más y ya que está mi taza lista ahora voy a agarrar mi agujita y empezar a recortar los diseños que le voy a poner a la casa este de aquí va a ser un labio rosita como pueden ver aquí y ahora simplemente los voy a pegar en mi tacita pero antes lo voy a limpiar con un poquito de alcohol para que no tenga los aceititos de mis dedos y también recorté la palabra boss babe que es este de aquí y esta es la que voy a poner primero que es este de aquí Gracias por ver el video. Y este es el resultado final. Díganme que les pareció y si les gustó por favor déjenmelo saber dándome deditos para arriba y dejándome un comentario. También no se les olvide suscribirse si no lo han hecho hasta ahorita y peguen a la campanita de notificación para que sean notificados cada que yo subo video. Con eso me despido y los miro en mi próxima. Chao velas. Gracias. Gracias. Gracias.